En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, Madres Espirituales e Intercesores. El día de hoy quisiera tomar un texto del Papa Benito XVI, que dio como meditación en el curso de la Primera Congregación General, la XII Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos, el 6 de octubre del 2008. Y dice así, La Palabra de Dios es el fundamento de todo, es la verdadera realidad. Y para ser realistas debemos contar precisamente con esta realidad. Debemos cambiar nuestra idea de que la materia, las cosas sólidas que se tocan, serían la realidad más sólida, más segura. Al final del Sermón de la Montaña, el Señor nos habla de las dos posibilidades de construir la casa de nuestra vida. ¿Sobre arena o sobre roca? Sobre arena construye quien construye solo sobre las cosas visibles y tangibles. Sobre el éxito, sobre la carrera, sobre el dinero. Aparentemente estas son las verdaderas realidades. Pero todo esto es un día, un día pasará. Lo vemos ahora en la caída de los grandes bancos. Este dinero desaparece, no es nada. Ahí, así todas estas cosas que parecen la verdadera realidad, con las que podemos contar, son realidades de segundo orden. Quien construye su vida sobre estas realidades, sobre la materia, sobre el éxito, sobre todo lo que es apariencia, construye sobre la arena. Únicamente la palabra de Dios es el fundamento de toda la realidad. Realidad es estable como el cielo y más que el cielo es la realidad. Por eso debemos cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en la palabra de Dios, en esta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de todo. Realista es quien construye su vida sobre este fundamento que permanece siempre. Es un texto un poco largo, pero que nos hace cambiar también nuestra visión de la realidad, de nuestras seguridades humanas. Nosotros como personas humanas necesitamos seguridad y certezas en quien apoyar nuestra psicología humana. Desde el punto de vista material, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la apariencia, del éxito, a nivel también intelectual. Y sin embargo, los parámetros de Dios son otros. Nos revela en la escritura otros parámetros diferentes. Tenemos que penetrar en los misterios de la palabra. Y solamente se pueden penetrar en la fe. En la capacidad de entrar como un don del Espíritu Santo para ver las profundidades del Espíritu. Y ver que la óptica de nuestra vida, de nuestra vida ordinaria, de nuestra historia, se entiende en la fe. En la capacidad de ser amados por Dios y de amarle también a Él, de corresponder a ese amor. Y entonces encontramos en la palabra el fundamento más firme, más estable, más seguro. Que le da esencia profunda a nuestra vida, a nuestra historia. Somos hijos del Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Y de ahí se va fraguando nuestra historia. Le va dando solidez, le va dando plenitud, le va dando alegría. Vamos a poner nuestra vida en manos de Dios Padre, para abandonarnos en Él, en su providencia. Para que Él la siga guiando a la verdad más plena. Pidiendo esta gracia también al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.